La profesora María de Jesús Cárdenas, directora de la institución educativa José Pardo Ibarreda, indicó que esta es una nueva etapa en su carrera profesional, asumiendo desde hoy la dirección de la institución educativa emblemática José Pardo Ibarreda, asumiendo todo el trabajo que conlleva dirigir estos tres niveles educativos, pero con una gran expectativa y entusiasmo para el presente año escolar. Bueno, satisfecha y agradecida por la visita de estas autoridades que el día de hoy nos han compartido su presencia y bueno, buenos auguros para el inicio del año escolar. Vemos que en una gran población justamente el colegio José Pardo ha acudido hoy en su primer día de clases. Sí, bueno, estamos en el turno tarde, de todas maneras son cinco secciones menos, pero bien, los chicos han asistido a la convocatoria en su primer día de clase y todas las clases dentro de lo normal. Bueno, es la primera vez que justamente usted asume la dirección de este plantel, ¿cómo se siente? Sí, bien, tranquila, sé que existe mucho trabajo, es un reto grandísimo, pero bueno, las ganas para trabajar están, la transparencia, la honestidad, me acompaño y ese es mi arma conjuntamente con la norma educativa, ¿no? Hay mucha expectativa en desarrollar todo el plan de trabajo del presente año. Sí, mucha expectativa, pero considero que calmadamente, porque son tres niveles, es mucho el trabajo que nos espera, pero creo que juntos vamos a salir airosos de todas las dificultades que se nos puedan presentar. ¿Alguna palabra sale para los padres de familia? Sí, bueno, a los nuevos para darles la bienvenida y decirles que las puertas de la institución están abiertas para que siempre nos visiten y siempre acompañen a sus hijos, los orienten, les den muchos valores para que sean hombres de bien, ¿no? Sí, bueno, a los nuevos para darles la bienvenida y siempre nos vemos.